Bueno, ahí estamos en esta edición de Canal 7 Arias con un invitado, el legislador Miguel Majul. ¿Cansado? Qué semanita, eh. Sí, dura semanita. Dura, ¿no? Comienzo, qué comienzo de mar. Mucha actividad y bueno, lamentablemente con un comienzo que no lo esperábamos nunca. Creo que estuvimos charlando por radio minutos antes. El mismo sábado. El mismo sábado ya me estaba yendo, volviendo a Córdoba, después de acompañar a la gente amiga de la localidad de Edema, el Día del Agricultor, junto a Marcelo y a todo el equipo y bueno, antes de llegar a Córdoba, me encuentro con esta desagradable sorpresa de que un gran amigo personal, más allá del ámbito político, más allá de todo amigo que me abrió las puertas de la política, pero de su vida, de la parte familiar, y bueno, ¿qué va a ser? Sorprendió y no lo podíamos creer. Pero bueno. Sí, tuvo un gran impacto, ¿no? A nivel nacional, yo creo que la noticia, bueno, nos pegó fuerte porque, bueno, lo conocí y además porque también me parece que él nunca descansaba, ¿no? En el terreno de la política, estaba un poco recostado de los medios. Sí, normalmente que no estaba, estaba alejado de la política, pero eso tampoco, a veces se dice en la jerga cotidiana, se jubila o se retira, no, en la política es muy difícil y más una persona como José Manuel que vivía generando cosas y bueno, se va y como te habrás enterado, tal vez hayas visto un videíto dando vueltas promocionando su nueva aventura, su nuevo programa televisivo y los que tuvimos la suerte de poder conocer el armado y cómo lo venía armando, nos sorprendía la condición. Tuvo una virtud realmente que trataba de hacerlo de la mejor manera cada cosa que aprendía. Buen comunicador, en la época que se decidió a cantar boleros, tema de Cacho Castaña, cuarteto mismo, buscaba encontrarle la vuelta de la mejor manera. Usted lo conoció cuando él tuvo tres intentos a la gobernación, en la tercera fue la vencida, ¿no? Contra Mestre, en el 99. Bueno, me acuerdo que lo entrevisté en el 98 en Corral de Busto, sí, esa fue mi primera entrevista para una revista de política que hacía y sobresalía lo que, ¿se acuerda que había un intendente aquí del sur del departamento de Unión, de Viamonte, ¿no? Del vecinalismo que quería desmembrar el pueblo de la provincia porque, no sé, le cobraban impuestos caros en ese momento mestre, una cosa por el estilo. Y él llegaba con la promesa de la rebaja del 30%. La rebaja del 30%. Hoy nos manejamos dentro del ámbito de nuestra banca en la legislatura y, por supuesto, llegó en un momento que enumeré 5, 6, 7 cosas y digo, es tan extensa la lista de cosas que prometió y cumplió. No pudo cumplir un gran sueño. Señor Presidente. Yo tuve la suerte de acompañarlo en aquella interna de Las PASO, junto o contra, o por circunstancialmente eran dos, Sergio Massa y él. Pero vi la grandeza de lo que el hombre, como nosotros lo decíamos en ese momento, que terminó en la interna y le dijo, toma, Sergio, este es mi proyecto. Esto es lo que decíamos, en un almuerzo en la ciudad de Río Cuarto, en un día de un encuentro de la sociedad rural, que vino Massa y nos encontramos, y en un almuerzo casi familiar, él le entregó en papel y también se lo dio digital, todo el proyecto, la plataforma que él tenía. Y hacía pocos días, habíamos estado charlando largo y tendido, nosotros los días domingos nos sabíamos juntar cada 15, 20 días, un grupo de 6, 7 personas, que siempre lo acompañábamos fuera de la política. Nos seguíamos reuniendo, decíamos una excusa de compartir un asado. Y bueno, ya estábamos planificando lo que iba a ser después del 5 de octubre, como decía siempre Piqui, no, esperamos hasta el 5, ahí, bueno, el 5 de octubre. Ah, el 5 de octubre era el programa. Que lanzaba el programa y después del lanzamiento del programa, donde él tenía toda la fuerza, lo había tomado con tantas ganas, con empeño, como hacía cada una de sus actividades a este programa, donde ya hay imágenes, creo que tenía como para 6 programas, así que no sé realmente si en algún momento tenemos la suerte de que alguien lo ponga al aire. Este, el propio, creo, crónica... ¿No le formó una productora él con la hija? Sí, había formado una productora, la hija Candelaria lo ayudaba mucho, y un grupo de amigos que nunca se fueron de la par de él, que de alguna manera colaboraron siempre desde los momentos de la gestión. Y bueno, lamentablemente no lo pudo cumplir, pero ya estábamos a nivel nacional trabajando con la idea de ponernos en marcha ya en el mes de octubre. A mí me tocó la suerte de poder acompañarlo a 13 provincias, y bueno, quedaron grandes amigos, grandes de la Sotista, no de Córdoba, sino que, te doy un ejemplo, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, donde realmente el norte argentino valoraba mucho lo que él hizo y que le dio a su Córdoba que tanto quería. Él, bueno, era un gallego calentón, vale bien decirlo, ¿no? Pero que, en definitiva, de hecho, por allí, bueno, hemos tenido nosotros por el propio laburo, y bueno, no le gustaba y enseguida lo hacía notar. Pero digo, ¿cuál fue la virtud de él? Porque él se fue recreando continuamente, no solamente con las luqueadas que tenía, con su reinado y todo eso, sino que él también fue cambiando, y muchas veces, bueno, creo que el momento más difícil fue cuando pasó lo de Córdoba, ¿no? Que él, justamente, dio la casualidad que no estaba en la provincia con el levantamiento de los saqueos, ¿no? Con el tema del saqueo, la policía. Pero me parece que fue un, lo dijo, ¿no? Fue como un cachetazo y que, de alguna manera... Pero bueno, él sacaba de cada de estas experiencias, a veces, lamentable, él siempre sacaba una parte positiva. Y siempre decía, este... Ese del objetivo de ir cada vez superándose... Yo lo decía días pasados, que cada vez que llegó al gobierno, en estas tres oportunidades que le tocó gobernar, luego veías a un de la sota totalmente modernizado, totalmente con ideas nuevas, aportándole lo que fue, en su momento determinado, el boleto educativo, trabajar permanentemente para llegar a la gente. Él siempre pensó en la sociedad. Y te voy a decir algo, que un poco, acompañando a la familia en la Capilla Ardiente, viendo la gente que lo despedía, escuchaba cada cosa de gente que, ojo, nada que ve con el peronismo. Gente que lo amaba a de las sotas, por algo estaba también la posibilidad que ha tenido que lo elijan entre oportunidades. Algo había, más allá del peronismo, en una provincia que siempre fue esquiva para el peronismo, hasta que, como decía él, se cansaron de verme perder, entonces terminaron votándome. Pero era permanente su preparación para mejorar. Yo tuve la suerte de poder acompañarlo al exterior en varias oportunidades. Verle, y reconocerle el respeto que le tenían en cada uno de los lugares donde llegaba, tanto los gobiernos locales del país, como instituciones del nivel de universidades, siempre convocado a dar su punto de vista y también en muchas oportunidades de ir a aprender. Como dijo siempre, soy un eterno aprendiz. Y él siempre me decía, todos los días, Piqui, vamos aprendiendo algo. Bienvenida la posibilidad de que podamos aprender permanentemente. Se ha ido un gran hombre. Yo te digo que viendo las expresiones de muchos altos dirigentes, pude estar acompañándolo por esta relación de amistad con la familia y escuchar la palabra de muchos políticos de raza, más allá del color político partidario, pero que realmente lo sentían y lo sintieron de alma. Y bueno, qué hablar de nuestro gobernador, ¿no? Del contador Juan Echaretti. Sí, sí, sí. Se quebró el público. Pero bueno, un gran amigo. Que siempre se tejió, ¿no? Los entretelones, viste que se hablaba de que finalmente eran enemigos íntimos, pero que finalmente los hechos no demostraron eso. Yo te puedo decir, lo dije en mi discurso, muchos trabajaron con un marketing político sobre esta base de esta grieta. y te lo puedo decir alguien que de estos casi 15 años que estoy, te puedo asegurar que fácilmente 12 años transitando y acompañándolo a José en épocas electorales, como no, en trabajo y a veces en la vida privada. Había mucho respeto entre los dos. Cuando gobernaba Juan, José hacía el trabajo que tenía que hacer por fuera de la gestión y gobernando José, Juan se guardaba por ese respeto que se tenía. Bueno, prueba de ellos tantos años, casi van a ser 20 años al frente de una provincia complicada en su momento para el peronismo. Y bueno, yo creo que han hecho un gran trabajo y hoy, y lo vimos cuando vos decías recién, se quebró el gobernador, por supuesto que sí, porque un gran amigo donde, bueno, por supuesto, como toda, a veces sociedad, si lo queremos poner, hay decidencia, hay puntos de vista que no las compartí, bueno, siempre se la dijeron y se dijeron de frente. Se fue un gran dirigente, un gobernador que, bueno, tuvo su peso en la provincia, digo, se pueden reemplazar los hombres, algo deja, alguien puede tomar este timón, porque medio como que hay un hueco, que hay una especie de huerfanismo ahí. No, nosotros tenemos hoy un gobernador que es pieza vital del Partido Justicialista de la provincia de Córdoba, es de por sí quien preside el Partido Justicialista, un hombre con mucha experiencia, con un peronismo marcado, incorporado, que, bueno, hoy tiene la responsabilidad de conducir todos los sectores del peronismo. Pero lo mismo no es fácil. Pero sí, yo creo que Juan, nuestro gobernador, el contador, el gobernador Juan Echaretti, está a la altura de las circunstancias, para tratar de contener a todos los sectores del peronismo y principalmente al del azotismo, donde todos, cada uno de nosotros, lo que nos tocó transitar de la mano de José Manuel, vamos a tratar de acompañar y poner lo mejor de nosotros para que esto se encamine de la forma que sea y hacerle el camino mucho más fácil a nuestro gobernador y, bueno, y a los hombres que lo acompañan en esto de la gestión.